Bienvenidos, soy José Manuel García Lomasi, Alan Perkins. Todos somos adictos, libérate de toda dependencia. ¿Quieres ser auténticamente libre? Pues ve preparando tu fuerza de voluntad que la vas a necesitar con mayor o menor intensidad dependiendo para qué. Sí, todos somos adictos a algo, a cosas y personas buenas y también a situaciones y personas no positivas. De las que nos deberemos de liberar. Una expresión trascendental dice libérate de toda dependencia como el verdadero camino para llegar a ser auténticamente libre. Sí, ese es el camino de la evolución positiva del ser humano algo que nos va a llevar mucho tiempo. Este concepto es de muy amplia aplicación pues no solo se refiere a liberarse de adicciones negativas como las drogas incluso las drogas sociales como el tabaco y el alcohol que por supuesto también sino a liberarnos de situaciones que se dan en la sociedad y en el mundo de los negocios. Puede ser difícil romper con un mal hábito y sobre todo si es una adicción. Sin embargo, los siguientes consejos pueden ser útiles. Identifica la acción que deseas corregir, modificar, eliminar tomando conciencia exactamente de cuáles son sus efectos negativos. Determina qué causa esta adicción y las circunstancias en las que normalmente se involucra. Es decir, reconoce la causa y cómo te afecta, tratando de comprender el porqué. Aquí es importante describir en qué situación física y mental te encuentras que pueda estar ayudando a que esta adicción se produzca. Establecer una meta para eliminar esta adicción estableciendo un objetivo concreto y alcanzable Hazlo de manera medible, cuantificable Aquí hay que ser específicos para que puedas evaluar tu éxito Busca un reemplazo a esta adicción o mal hábito Es decir, un sustituto constructivo para el comportamiento que deseas cambiar Por ejemplo, en lugar de fumar, intenta practicar algún deporte, hacer yoga o técnicas de relajación Créate un plan de acción y prográmate la implementación de tus modificaciones de comportamiento Recuerda el porqué quieres eliminar esta adicción y visualiza el resultado para mantener alta tu motivación Disfruta de cada pequeña victoria que encuentres en el camino y no dejes que los contratiempos te desmoralicen Aquí la clave es ser perseverante, persistente ya que esta condición te va a llevar a conseguir lo que te has propuesto Cueste lo que cueste Si te es posible, obtén apoyo discutiendo tu intención de cambiar con tus amigos y familiares Además, puedes ir pensando, caso de considerar lo necesario, en trabajar con un terapeuta o entrenador o unirse a un grupo de apoyo Ten en cuenta que romper con una adicción requiere tiempo y trabajo pero con persistencia y perseverancia podrás tener éxito En ese sentido quiero hacer referencia a una gran realidad que ya veremos que tiene que ver con lo dicho hasta ahora Me refiero al monocultivo y sus peligros En el siglo XIX en Irlanda se cultivaba la patata casi como monocultivo Entre 1845 y 1849 se desató una gran hambruna en Irlanda como consecuencia de una plaga llamada la enfermedad de la patata Hongo de la cosecha, tizón tardío, que arruinó todos los cultivos de la patata de la que vivían fundamentalmente la población de Irlanda de entonces Dos millones de irlandeses murieron como consecuencia de la crisis de la patata Un socio mío, inglés Mike, en el pasado me lo recordaba frecuentemente Al referirse al peligro del monocultivo en cualquier situación El ser dependiente no es positivo en ningún sentido En la época actual quiero referirme también al mundo de los negocios y al peligro de vivir de un solo cliente importante El monocultivo de clientes Sí, es fantástico conseguir ese cliente importante para nuestro negocio que representa un alto porcentaje del negocio que desarrollamos Pero el peligro está en que si en un momento nos falla nos quedamos en el aire En vídeos de nuestro canal hemos desarrollado un concepto llamado targeting que os recomiendo ver pues viene muy bien al caso y que encaja en todo lo que estamos diciendo y que resumo a continuación Target es algo que se quiere alcanzar es la diana, el objetivo al que nos dirigimos y también hace referencia a la poca importancia de los muchos y a la mucha importancia de unos pocos Pareto y su ley del 20%-80% Pareto en 1906 hizo la famosa observación de que el 20% de la población posee el 80% de la propiedad en Italia posteriormente generalizada por Jurán en el principio de Pareto también conocido como la regla del 80-20 En algunos sectores económicos la ley de Pareto cambia del 20%-80% a un tercio o dos tercios como por ejemplo en la agricultura como veremos en el siguiente esquema Lo que expresa es que un tercio de los clientes consumen los dos tercios de todo lo que se consume en el mercado y que los dos tercios del resto de los clientes consumen un tercio de todo lo que se consume en el mercado lo que viene a ratificar lo de los pocos muchos y los muchos poco de ahí la poca importancia de los muchos y la mucha importancia de unos pocos En el mundo de los negocios descansar en unos pocos grandes y buenos clientes tienen los beneficios que no hace falta que yo explique pero también tiene el peligro del monocultivo si en algún momento fallan podemos encontrarnos en una muy difícil situación Cada negocio es distinto cada situación es distinta lo ideal es, ojalá disponer de una buena mezcla de clientes un buen customer mix con la correcta proporción de clientes grandes, medianos y pequeños Y para el otro tipo de adicciones negativas a las que hemos hecho referencia ahí ustedes mismos aplicando la fuerza de voluntad de cada cual en cada situación particular buscando las soluciones sin desfallecer La auténtica liberación de toda dependencia en lo absoluto hasta ahora solo lo ha conseguido Dios Bien, si este tema es de vuestro interés os sugiero ver el siguiente vídeo de nuestro canal Dependencia emocional Controla tus emociones Y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así, gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!